Música Valencia como no podía ser de otra manera tiene que estar aquí y tiene que ayudar al Banco de Sangre, tiene que ayudar a la Generalitat, tiene que ayudar a los hospitales, tiene que ayudar a todo el mundo para que esto sea posible. Estamos repartiendo entradas a los donantes para el partido del Celta y sobre todo para el partido de Mestalla el domingo a las 6 y aumenta toda la afición que vengan a Mestalla que nuestros jóvenes nos necesiten. Al regalar las entradas pues Geraso no encarece a que la gente venga y favorece tanto como para llenar el estadio como para la gente donar sangre. Estos son de los actos en los que se tiene que volcar la gente porque realmente hace falta sangre en los hospitales y cualquier apoyo por parte nuestra de la Fundación como no podía ser de otra manera y también del Valencia Club de Fútbol pues va a ser bien recibido y esperamos que sea un éxito la jornada como la que ya se hizo anteriormente. Música Gracias al Valencia Club de Fútbol se puede hacer pero lo más importante con mis palabras es concienciar pero lo importante es la solidaridad de todos los valencianes y valencianos para que puedan venir aquí es una necesidad que tenemos. Aparte de que respondemos los aficionados es una manera también de incentivar a las personas jóvenes de que por una buena causa tengan una buena iniciativa hacia el club y hacia la gente que en realidad en este país necesita porque son muchas personas las que necesitan donaciones de sangre. Es fundamental unir la solidaridad con el deporte ¿no? ¿Qué deporte más solidario? Es dar sangre ¿no? Lo tenemos que agradecer porque además ya son muchos años yo creo que es una vinculación que se ha acrecentado y se ha mejorado mucho con el tiempo y espero que los resultados sean buenos y los resultados para Valencia Club de Fútbol mucho mejores. Música Quiero que vengan, quiero hacer un llamamiento de demostrar lo que es el Valencia Club de Fútbol en la sociedad, el poder que tiene el llamamiento que puede tener para que vengan y que ayuden a aquellos que lo necesitan. Música